Saludos banda, aquí con el tema Jimmy y su lista. No voy a mencionar los jugadores de campo, que si uno no juega, que si uno es top y no está, que el otro está lesionado, ya es tema que se está tocando mucho en varios lados. Pero la portería ahí sí, y más por los comentarios que había hecho Jimmy Luzano cuando recién se estaba postulando para ser entrenador, que iba a dar un cambio generacional en la portería, que iba a convocar porteros jóvenes y parece que es más de lo mismo. Empecemos. Guillermo Ochoa, ya decidió que va a ser el portero titular, llegue como llegue, ya lo decidió. Va a llegar al Mundial de 40 años, sus capacidades van para abajo. Pero ok, ya decidió llamarlo, va a ser el portero titular, está bien, se lo pasamos en la lista. Segundo portero al parecer, Luis Malagón, va a llegar de 28 años, con un buen nivel, está haciendo referencia en el América, salvando a la América en muchas ocasiones, se le ve bien, y puede ser titular para el siguiente Mundial. Tercer portero, Toño Rodríguez, a pesar de que pasa un muy buen momento, no va a ser titular. ¿Quién sabe para el siguiente Mundial puede estar en un buen nivel? Va a llegar de 33 años, para que lo llevas. Carlos Acevedo, va a llegar de 29 años, no está atravesando un buen nivel. Desafortunadamente desde su lesión se vino para abajo, para que lo llevas. Julio González, está por muy buen nivel, juego aéreo, juego fuera del área, manejo de pies, recorridos, salidas, por ahí la riega de repente, pero trae un buen nivel. Va a llegar de 34 años al Mundial, pero está atravesando un buen nivel. Ok, su llamado, premio a lo que está rindiendo en la Liga MX. Pero, ¿por qué llevar a Toño Rodríguez, que no va a ser titular, que es el tercer portero, que posiblemente te llegue o no para el siguiente Mundial, a Carlos Acevedo, que no está en un buen nivel? ¿Por qué llevarlos y no llevar a la gente joven, que según eso iba a llevar? Estoy hablando de un Fernando Tapia, de Querétaro, que trae un buen nivel, procesos mundialistas con categorías inferiores, un tal Arrangel, que está por buen nivel, que también ha llevado a ciertos procesos, un Adrián Sánchez, de San Luis, que también trae buen nivel, mucho problema con los rebotes, pero de ahí más, es buen portero. ¿Por qué no llevar a estos que están más jóvenes, que te pueden ofrecer, no uno, sino dos, tres, o hasta un cuarto Mundial? Que se supone que iba a ser el cambio que había dicho él mismo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué consideran? ¿A quién pondrían de porteros? ¿A quiénes quitarían? ¿Cuáles se les hace justo o injusto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Recambien la portería? Hasta ahorita nada. Saludos.